La Coca-Cola y la cocaína Primero, ¿es verdad? Sí, es verdad En las primeras Coca-Colas que se vendían en farmacias Una de sus sustancias Era lo que hoy conocemos como cocaína Y de aquí la parte de coca Claro, pero es que para nosotros es muy chocante Pero en aquel momento no era nada raro Así iban de contentos Con las bicicletas esas con las ruedas gigantes Claro, con los picotes No, con los picotes sean normales Después al Coca-Cola, para arriba tú Hombre, lo que pasa es que tenemos que pensar Que la forma de ver las drogas en aquel momento Es muy diferente a la que tenemos ahora Ahora nos parece muy chocante Pero por ejemplo es como si ahora Paso mañana se prohíbe el guaraná Por poner un ejemplo Y en el futuro dicen Joder, llevaban guaraná las bebidas Increíble, estaban locos estos de los años 2000 En realidad era una sustancia estimulante Como pues a la cafeína Y de hecho es curioso Porque la cocaína no solo estaba en la Coca-Cola También estaba en una cosa que se llamaba El vino Mariani Que era un vino Hombre, debía ser fantástico tomar vino con cocaína Es una sensación como de borrachera Como con energía Bueno, no lo sé Sí, es curioso Pero tiene que ser un cóctel Una bebida energética Pero con alcohol Pero con alcohol O sea, tiene un poco las dos cosas La desinhibición y además la energía Pero bueno ¿Por qué se usaba cocaína en la Coca-Cola? Porque la Coca-Cola nace como un producto Como un producto alimentario O como un producto médico Bueno, la cocaína Realmente viene usándose desde hace milenios En la cordillera andina Sobre todo para aguantar el mal de altura Para mejorar el trabajo Y también es una costumbre muy cultural En determinados países Masticar las hojas Perú, Bolivia Al final, esta sustancia Que está presente dentro de la hoja de la coca En muy baja concentración Es decir, que tú para tomar Para tener un efecto importante de cocaína O de coca Digamos como el que entendemos como cocaína Tomando hojas Tienes que tomar un montón de hojas O sea, que más que una hoja de la planta No te daría un efecto Como el que puede ser esnifar No Tan intenso, no Para nada Ni de lejos De hecho, tienes que tomar una cantidad enorme Para llegar a ese punto De hecho Por ejemplo, ahora en Naciones Unidas Hay mucho Se habla mucho del tema de la coca Frente a la hoja de coca Porque se quiere Se quiere un poco intentar Despenalizar en algunos países La hoja de coca Porque además es una cosa cultural Yo el año pasado estuve en la convención De estupefacientes de Naciones Unidas Estuve con un grupo de personas Que también tenían relación Con el uso indígena De la hoja de coca Y de hecho habían llevado Pasteles hechos con harina de coca Boyos hechos con harina de coca Estaban muy buenos y tal Pero no te colocaban Absolutamente nada Es decir, que de hecho Montar un stand dentro De la sede de Naciones Unidas Con estos productos Es decir, que no Que no era una cosa Que tuviese ningún tipo Es en el que había más gente ¿No? Física actividad Ahí estaba todo el mundo Bueno, el caso es que La cocaína Tiene una particularidad Muy interesante Que la hizo atractiva Desde el principio Y es que es capaz Es un anestésico local Y es una sustancia Que es capaz De reducir el dolor Localmente Como se administra Entonces, por ejemplo Para dentistas Que necesitan Analgesia local Cirujanos Pues la cocaína Tenía ese uso Luego hay algunas personas Como por ejemplo Sigmund Freud Que empezaron a darle Más uso En la vertiente Digamos, estimulante O sea, de hecho Freud, básicamente Toda su obra Todo su trabajo Está muy influenciado Por la cocaína Es el gran Teórico de la cocaína Que estaba todo el día Y de hecho Reacetaba Reacetaba a sus pacientes Cocaína Los barbitúricos También son una sustancia Que, de hecho En el MAC Ultra Los barbitúricos Se usaron mucho Como suero de la verdad El pentabarbital El fenobarbital sódico Eran sustancias Que supuestamente Hacían que las personas Hablasen más O contasen más De la cuenta Pero sí Todas las sustancias Se usaban A nivel De psicoterapia Claro Y además que no eran No eran tan llamativas Porque a día de hoy Para nosotros son llamativas Porque están prohibidas Pero cuando no eran prohibidas Pues formaban parte Del día a día Y de alguna forma No todo el mundo Las tomaba Ni muchos menos O sea, muchísima Era una cosa médica Pero no tenían ese aura Como de misterio Y atractivo Que tienen ahora Que precisamente Es uno de los problemas Que tiene la prohibición De las sustancias Le da ese elemento Como prohibido Atractivo Que además Para la juventud Relacionada con la rebeldía Pues es como ya La atracción fatal O sea Me lo prohíbes Y encima Es una cosa Como que en las películas Sale como muy glamuroso Y ya No digas más O sea Ya lo quiero ¿No? Entonces sí que es verdad Que había Que tenía cocaína Y más productos De hecho En España Había unos caramelitos Mentolados Para niños Que se vendían Sobre todo Se usaban para el dolor De dientes Cuando a los niños Les estaban saliendo Los dientes Les caía los dientes De leche Pues les daban estos caramelitos Esos caramelitos Tenían cocaína Claro Eso te duerme la boca El niño tragándote hecho Toda la noche No tenía nada Digo no duerme Espero que pusiese Por lo menos Solo dar por la mañana Porque si no No, pero es verdad Que cuando la cocaína Va por vía oral Te duerme la boca Entonces se te queda La boca dormida Y con la boca dormida Pues si te están doliendo Los dientes Si tienes cualquier problema Pues te lo quita Pero insisto Estas cosas Siempre estuvieron Digamos En la farmacopea O por lo menos En los últimos siglos Antes de la prohibición Y no eran algo Tampoco que Fase problemático Es decir No había epidemias De hecho Un ejemplo muy interesante Es el opio En la antigua Roma Que era una sustancia Que se consumía De forma bastante regular En latín No existe La palabra de opiómano Existe alcohólico Pero no existe opiómano En latín Es decir No tenía ni un término Para definir La adicción al opio Porque no era una cosa Tan habitual Ni tan extendida Entonces en este sentido Es un poco La visión que tenemos Actualmente Post prohibición Que es muy diferente A la que había Pre prohibición En cuanto a Te preguntaré También en su momento El tema de la prohibición ¿Por qué se han prohibido Todas estas drogas Y por qué se ha salvado El alcohol Y el tabaco Podríamos decir Que las únicas Que se han salvado A excepción de las médicas Todo lo que sea Para depresión Etcétera Pero todas las demás Han sido eliminadas La cocaína Pues ya ves tú También es una droga Prohibida yo creo En todo el mundo No sé si habrá algún país Pero No en todo el mundo Si no todo el mundo Estaría ahí Guau guapísimo Tiene algún uso autorizado En medicina De hecho Es curioso A veces Si te metes Por ejemplo En la web De la agencia española En medicamento Tiene un portal En el cual Tú puedes consultar Principios activos Y hay algunas drogas Que a día de hoy Nos suenan como Súper mega ilegales Como por ejemplo Es el éxtasis líquido El GHB Que sí que están autorizadas Para uso médico Y que de hecho Se comercializan Se tienen nombre comercial Y se venden en farmacias Quiero decir Con esto Que hasta algunas De las drogas Que nos parecen Como más draconianas Y más peligrosas Tienen algún tipo De uso médico Otra cosa es que lógicamente Pues ese uso médico Sea muy regular O sea una cosa Como muy especial O merezca la pena El tener el producto Más disponible o no Yo creo personalmente Que las drogas Son sustancias Que tienen riesgos Todas ellas Y yo jamás Abogaría digamos Por una legalización En plan de todo legal Accesible a todo el mundo Pero sí que yo Abogo más por un tema regulado Yo creo que Tiene que haber cierto control Siempre puede ser médico Puede ser de otra forma Pero siempre tiene que haber Un cierto tipo de control En eso estoy totalmente de acuerdo De hecho para mí El alcohol y el tabaco Son drogas que yo creo Que están demasiado poco reguladas O sea Que una persona Simplemente por tener 18 años Pueda cogerse la borrachera De su vida A pillar un coche Y matarse A mí no me parece Que sea una forma buena De tener control De una sustancia O que por ejemplo Podamos fumar A expuertas Y luego tener un montón De problemas de salud Como los que tiene la gente Que fuma de forma muy constante No todos Porque siempre se libra alguien El típico ejemplo No es que No sé quién Vive hasta los 100 años Y fuma muchísimo Pero en realidad Son sustancias Que tienen riesgos objetivos Y que no debemos jamás olvidar Que están ahí Y que no debemos jamás olvidar